¡Ayuda! 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 Hola, te habla Rubén Sedeño, desde el Gárgano, al sur de Italia, en un lugar que para todos es muy especial, pero así como es de especial, también es de desconocido. En este lugar fue por donde primera vez el Arcángel Miguel decidió manifestarse al mundo y darse a conocer, además de estar en la Biblia, además de ser conocido por la religión cristiana desde sus inicios, por los islámicos y también por los judíos. Aquí el Arcángel Miguel hizo su enclave a principios del cristianismo. Estamos hablando a principios de la Edad Media en que un toro, que pertenecía a un hombre muy rico, llamado Gárgano también, se hincó de rodillas en una cueva que está bajando detrás de la iglesia que ustedes están viendo y señaló el lugar donde el Arcángel Miguel quería que le construyeran un templo. El Arcángel Miguel le habló al Obispo y le manifestó este deseo. Sucesivamente a través del tiempo se han sucedido milagros maravillosos. Aquí fue donde por primera vez el Arcángel Miguel mostró su espada flamígera y su relación con el poder y la fuerza de Dios cuando había aquí una invasión y salió a defender al pueblo con rayos y centellas. Y también otro milagro que sucedió en otro momento, que fue una peste que invadió aquí y el Arcángel Miguel los curó. Porque el Arcángel Miguel, aunque se conoce siempre como dominador del mal, es un ser que también tiene facultades curativas, como el Arcángel Rafael. Así que desde aquí un saludo tremendo y que la radiación del Arcángel Miguel los bendiga y los envuelva a todos, protegiéndolos contra todo mal y contra toda energía siniestra. Aquí se encuentra la huella del Arcángel Miguel, que dejó en la gruta del Gargano.